El programa de Telecinco le ha hecho llegar la exclusiva de Edmundo Arroset a Gustavo Guillermo. Es chofer de la familia Campos han sido muchas las reacciones por parte de la familia Campos sobre la portada de la revista, 10 minutos, que realizó Edmundo Arroset. Ya hemos visto a las hijas de María Teresa Campos comentando sobre ello, pero todavía falta una persona que hasta hace relativamente poco era considerado como un miembro de la familia. Exacto, hablamos de Gustavo Guillermo, que no se ha pronunciado sobre el tema hasta hoy. Gustavo Guillermo, que está dentro de la casa de Guadalix como concursante de GHB Pocho, ha visto la portada que hizo Edmundo Arroset para la revista, 10 minutos. Durante la gala, habían puesto un escaparate con diversos objetos a la venta, entre ellos la revista, 10 minutos, cuya portada aparece Edmundo Arroset hablando sobre María Teresa Campos. El que fue chofer de la familia Campos se enteraba que la expareja de María Teresa Campos habló sobre ella y sus hijas. Acto seguido, entraron Anabel Pantoja y Belén Rodríguez a la casa de Guadalix para cumplir su misión, esconder un cheque de valor de 100 euros. Dicho cheque deben encontrarlo los concursantes, quien lo encuentre puede gastarlo en el objeto que desee del escaparate, que casualmente todo tuvo un coste de 100 euros, por lo que solamente puede obtener un objeto. El concursante que encontró el cheque ha sido Luitingo, por lo que Gustavo Guillermo se quedó sin la oportunidad de ver el contenido de dicha revista. Aunque ha querido pronunciarse tras haber visto la portada Edmundo Arroset, me parece muy fuerte que haga esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!